bienvenidos a single quiver yo soy una y hoy tenemos nosotros una joya respetos máximos lighting bolt modelo single fin diamond tail empezamos un poquito con un poquito de historia nos vamos a 1973 porque esta marca nace en hawai en ese año uno de los fundadores es ya el famosísimo jerry lópez que aún se ipea para la marca bien lo primero que vamos a hablar es un poco sobre la sensación que da de calidad la tabla es una tabla que es que es un espejo aparte de ser preciosa por el tema de los colores y demás y ser una pieza única prácticamente coleccionista es que es que está perfecta esa típica tabla que sueles comprar con resina tintada pulida y demás siempre en algún microporo te encuentras un poco de esa cera que utilizan para poder darle esa lija al agua para poder dejarla con este efecto charol o brillo o llamarlo x vale está perfecto el logo está perfecto puesto no hay no tiene ningún problema los cantos también todo es perfección pura características técnicas de la tabla tenemos un nous que tiene cierto rocker lo que sería más o menos hacia aquí y luego ya se aplana la tabla cuenta con unos cantos 70 30 esto quiere decir que son los cantos bastante caídos con cuenta en la zona de lo que sería el botón pues con el diamante no de ahí el nombre de la tabla single diamante porque bueno ya veis que es una single fin de acuerdo y cuenta con un v pues al final esto hace que la tabla sea una tabla de características fáciles para polivalente para una cosa también que hay que saber sobre estas tablas es que tienen con un número de serie y con unos sellos de autentificación con un código qr para que tú puedas ver exactamente quién ha seleccionado la tabla bueno ya toca despedirse después de ver esta joyita dejar vuestro comentario suscribiros darle a la campanita a la campanita para que os llegue absolutamente todo porque esto es súper importante y nada nuestro conocimiento también enriquece al resto de la comunidad así que el comentario que no falta hasta la próxima